Porque tú sabes que tú eres tan dinámica, tan fluida, tan diáfana cuando hablas las cosas tan claras que te dices, pero era tan claro que no lo había visto. Entonces, a veces tenemos la verdad tan cerca que no la vemos. Entonces, yo dije, bueno, como he estado publicando varios de tus pensamientos, de todos esos libros maravillosos que tú tienes, que aquí tengo varias que él hace con mis alas de mariposa, ¿no? Y ecos de la infancia para la creatividad, que son libros obviamente de lectura obligada que no tienen nada que perder. Entonces, cada uno de nosotros, pues, a conectarse con propósitos de vida. Porque una de las cosas que hablábamos en privado era ese tema de la, hasta el final, pero ¿el final de qué? Porque eso es del final, ¿será que es el final de los tiempos, el final del mundo, el final del universo, el final de un proceso, el principio, el fin o el fin del proceso? ¿Cómo es la cosa? Entonces, por eso quiero invitarte para que nos des tu visión tan clara, diáfana, que tú tienes de las cosas, con esa asertividad. Porque si usted sabe, una persona puede ser pasiva, bueno, que deja, cree todo lo que el mundo le dice. Una persona puede ser impulsiva, agresiva, si lo que es es atropellar. Y una persona puede ser asertiva cuando escucha y luego, bueno, pone su opinión de una manera más saludable. Te doy la bienvenida, Carola, y gracias por estar con nosotros, y en Caracas, que es algo bendecido. Te iba a decir que hace ratico hubo un temblorcito por aquí, no sé si lo sentiste por allá. Lo que pasa es que yo estoy en un edificio alto y hubo un medio pam pam con la luz. Entonces, bueno, parte del mambo. Sí, es que el trueno, recuerdo que tengo una lluvia esta que fue temporal, ya refrescó la noche. Y bueno, parte del proceso que estamos en temporada de lluvia. Entonces, bueno, cuando llueva, truene o relámpague, el show tiene que continuar y por eso estamos aquí. Saludando aquí a Edith desde Miami, que siempre está ahí pendiente, a todos los que se están conectando en esta hora. Muchas personas pendientes de este live porque saben que en momentos de incertidumbre la gente no haya, ¿sabes? Cómo apuntalarse, cómo aferrarse a cosas que muchas veces lo buscamos afuera. Y resulta que la mayoría está dentro de nosotros. Pero, ¿cómo descubrir eso? Cuando hablábamos esta mañana que estábamos chateando a las 5 de la mañana sobre el título del live, yo me quedé todo el día pensando en lo que es la palabra final, ¿no? Y cuando alguien nos habla de un final dentro de nuestra percepción que viene, por supuesto, de los 5 sentidos y las cosas aprendidas a temprana edad, nos hacemos ideas, ideas, conceptos que nos van o llevando a un mejor lugar o llevando a un peor lugar. Entonces, cuando no estamos bien con nosotros mismos, la palabra final es lapidaria, angustiosa, porque, ¿qué es un final? Y lo que tenemos que entender es que aquí nunca nada se acaba. En percepción, final para cada persona, para cada individuo, es el concepto que se ha hecho de lo que no ha alcanzado en la vida y que le queda poco tiempo. Eso es lo palpable, la parte de conducta humana. ¿Tengo o no tengo? Por ejemplo, antes teníamos dinero, ¿no? Los billetes, lo contábamos. Hoy no lo vemos, no lo tocamos tanto, pero mi mente me dice, ahí está en el banco y es un numerito que está en una pantallita, pero yo no lo toco, ¿no? Yo no lo veo y me voy acostumbrando a eso. Entonces, si aplicamos la ley de la termodinámica, que una energía ni se corta, ¿no? Ni se destruye, que solo se transforma, la pregunta es, ¿qué es lo que cada persona cree que es un final? Y la pregunta es, ¿qué cree usted que viene después del final? Entonces, en la línea del tiempo tenemos siempre que hacer una continuidad. Por ejemplo, finalmente me casé, finalmente perdí el peso, finalmente me curé, pero que finalmente es que ahora comienza un verdadero proceso. Entonces, ¿qué es lo que nos queremos quitar de enfrente que me está molestando? Y creo que es un final, no lo es, no lo es. O sea, que es una percepción de una realidad que uno lo ve de una manera, otro lo ve de otra manera y el tema es cómo sería la actitud, la actitud mental, la actitud emocional, la toma de decisiones, priorizar las cosas para poder, ¿sabes? Porque uno frente a esos finales que son como el borderline de algo, de un proceso, yo digo que es un proceso, la vida está llena de procesos que cumplen pasos y hasta que termine esos pasos no es el final. Y como decía y han dicho, al final todo saldrá bien. Y si no salió bien es que no es el final. Sí, pero es que esa es la pregunta. Mira, la energía no es lineal, la energía se mueve en espirales. Y si vamos a hablar de palabras como final, sería percepción. La percepción simplemente me lleva a que si no lo veo, no existe. Pero cuando vamos aprendiendo que debajo de la percepción hay un proceso que yo tengo que entender, el río se ve plano arriba, abajo se está moviendo. Yo estoy haciendo un sistema de alimentación, eso me está transformando en algo. Yo no puedo decir que terminé con algo. Entonces, si yo digo, los espirales son ascendentes o descendentes, pero la energía siempre se está construyendo y moviéndose. Entonces, lo hablamos en esta semana sobre todo. Aunque todo parece que está igual, nada nunca está igual. Esa es la idea que nosotros nos hemos hecho porque no se nos ocurre sopesar un poquito más allá de lo que estamos viendo. O sea, que sería un proceso, como decía Paracelso, que lo único constante es el cambio. Y es que no se adapta al cambio, pues no evoluciona y tiende a desaparecer. Es una forma de ver las cosas. Una de mis preferidas es el agotamiento, lo que mantiene todo con vida. Interesante. Y desde ese agotamiento, ¿cómo podemos entonces, qué será, renacer? Yo siempre utilizo más la palabra evolucionar. Porque siempre de alguna manera, como dices tú, nada es lineal, nada es neutro, nada es mecanicista, sino es en esa espiral que muchas veces se repite la historia porque estamos en un círculo y podemos pasar por lo mismo. Yo le explico a mis pacientes que cuando está un proceso de sanación van a pasar por la misma tos, por la misma fiebre, por la misma emoción, pero menos intención. Porque vas saliendo de eso o te vas empeorando. O vas saliendo o vas empeorando. Pero nunca se detiene. Y cualquier proceso lleva a unas consecuencias. Lo que pasa es que en el circuito psicológico de cada ser humano hemos creado un vocabulario. Entonces, cuando uno dice es el agotamiento lo que mantiene todo con vida, la pregunta siempre es qué es agotamiento para todo el mundo. Y no todo el mundo entiende cuando tú le dices, esto tiene que evolucionar. Porque suena como, ¿qué se come eso? O sea, ¿qué es eso de evolución? Pero si tú le dices a la gente, hasta que no desgastes este proceso, hasta que no lo mires, hasta que no te hagas responsable, esto no va a transformarse. Y eso sí se entiende, eso sí se comprende. A la responsabilidad, que ya Erich Fromm, en uno de sus libros, después del Arte de Amar, dice el miedo a la libertad, donde la persona no se atreve a asumir su propia responsabilidad, sino se le endoce a otra votando por esa persona, y entonces después le echa la culpa. ¿Por qué? ¿Porque no supe tu responsabilidad? Sí, bueno, a ver, cuando yo entro en ese proceso de catarsis en contra del otro, es porque yo misma no me puedo dar dos golpes yo sola, pues yo no me puedo levantar y agarrar un martillo y darme dos golpes porque no entendí. Lo primero que hace un ser humano de 0 a 6 años es aprender de afuera hacia adentro. El niño simplemente prende toda su cámara interna, que se llama percepción, y él lo que hace es grabar. Y todas esas imágenes están alojadas aquí. ¿Qué pasa en la vida? A medida que nos vamos desarrollando y vamos creciendo y no vamos tomando responsabilidad, porque hay un proceso cíclico de volver a aprender lo que está aquí fijo, pero yo no lo he vivido. Entonces vienen los de afuera y me tocan la puerta para yo hacer ese proceso. Entonces, en la medida que yo proyecte más hacia afuera, y lo decía Eric Perth de Stahl, el 80% de lo que vemos afuera es una proyección y el 20% restante también. O sea, todo es una proyección. Entonces, ¿qué hace la maravilla de verme en el otro? ¿Que me guste mi película o que no me guste mi película? Ya, y de que no adivinas a quién escogemos siempre a lo que no nos gusta la película, no los que van a estar a favor mío que repiten lo mismo que yo. Entonces, por eso muchos de nosotros, cuando abrimos los ojos y ya no responsabilizamos a los de afuera, comenzamos a decir, bueno, esto de verdad está en mis manos y esto tiene que hacer un cambio, esto tiene que generar una transformación. El que no ha podido madurar la idea de hacerse responsable de cosas en su vida, sigue buscando a estos responsables. Parte de ese despertar de seguir culpando a los demás viene endosado con mucha violencia, con mucha agresión, con mucha ceguera, porque es que yo no puedo verlo en mí misma. Entonces, la persona siempre cree que si aniquila lo que está afuera, se va a acabar, va a llegar a un final y va a venir un final feliz. No, no es así. Si tú no te ocupas de lo tuyo hoy, nadie se va a ocupar de lo tuyo mañana. Claro, entonces, y viendo ese punto de vista, entonces, como es despertar, y me gusta mucho lo que tú escribes del reconstructive, es un concepto de reconstruir. O sea, hemos construido, pero habrá que desaprender o desarmar para volver a armar. Sería esa la forma de, digamos, de cómo tú lo ves, para que realmente dejemos de repetir la misma historia, porque es que la historia se sigue repitiendo. Y volvemos a caer en el mismo error de siempre, en el círculo vicioso, y por qué no buscamos un círculo virtuoso, cómo hacemos ese salto cuántico, definitivamente para terminar de aprender la lección de vida y poder ir a ese nivel que nos corresponde. La pregunta es, ¿quién se anota al despertar conscientemente? Muy poca gente. Bueno, pero somos así como poquitos. Pero por eso estamos aquí en este live. Claro. Estamos para transmitir eso, y que la gente, el que necesite estar en el momento justo para conectarse con esa reconstrucción, le va a hacer clic. Claro, claro, exacto. Y somos un grupo que estamos dispuestos porque hemos hecho como conciencia de decir, esto está en mis manos, lo tengo que hacer yo, y de hecho ese es el camino educativo que ambos llevamos. Allá afuera tú como médico y yo como ayudadora o la persona que ayuda a los procesos emocionales. Ahora la pregunta es, ¿cuántas personas no nos queremos hacer responsables? ¿Son los que terminan en nuestra consulta? Que lo que vienen es a solucionar un problema de pareja, un problema de padre, un problema con los hijos, un problema con el jefe, un problema con algo que está pasando, una crisis allá afuera, y volvemos a lo mismo. No hay mucho que solucionar allá afuera. Otra vez es aquí. Entonces, parte del despertar y evolución, porque sí es verme en el otro, pasar por ese proceso de, puede ser sufrimiento, que es una repetición, pero el ser humano prefiere repetir los procesos que arriesgarse a los nuevos. Es una manera de decir, yo he sido condicionado, yo estoy domesticado, y no logro ver la diferencia de hacer algo por mí mismo. Entonces, la repetición me garantiza, ¿verdad? que yo me voy a salvar. ¿Por qué? Porque si me salvé una vez, me salvó dos, y me salvó tres, y me salvó cuatro. No se me ocurre. Y de ahí viene el sufrimiento. Y el sufrimiento es el reciclaje de lo que yo no puedo cambiar. Claro, y el miedo, el miedo a salir a esas zonas de expansión, seguimos nuestra zona de confort, donde hay más de lo mismo, tenemos algunos, seguimos quejando, creando argumentos que nos justifican para no dar ese salto cuándo, uno del despertar, como escriben por aquí, duele, ¿no? Y muchos levantaron la mano, mira, yo estoy dispuesto. Entonces, muchas personas aquí están dispuestas porque se dan cuenta de que es justo y necesario. Justo y necesario. No es que sea bueno ni malo, es que es necesario. ¿Verdad? Todo esto, no hay mal que por bien no venga. Entonces, estos dichos nos invitan a que todas las cosas nos ayuden a bien, dice la Biblia. ¿Y que nos ayudan a qué? A tomar conciencia, primero el despertar. Ajá, que es lo que estamos viviendo. Ajá, esa es la punta del iceberg. Ajá, y el iceberg abajo, ¿cómo está? Entonces, como dices tú, el proceso, si comenzar a hacer ese viaje interno, entonces comienzan los verdaderos cambios, comienza el verdadero despertar y comienza realmente la verdadera evolución, que yo le digo evolución, tú lo llamas reconstrucción, me gusta mucho esa palabra. Entonces, ¿cómo hacemos ese insight? ¿Cómo comenzamos? Tomamos conciencia, ¿qué más hacemos? Bueno, comenzamos a entender, por ejemplo, que la vida son unas metáforas y, por ejemplo, yo le preguntaría, le pregunto a mis pacientes, hazme una lista de 10 personas que te han entregado linternas para que tú te veas internamente y cuál era la carga de esa linterna, si tenía suficiente batería o no y, bueno, ¿qué hizo para qué? Porque eso es lo que va a hacer el otro, ¿no? Entonces, si yo hago una lista y tomo conciencia de, bueno, yo me quedé esperando por el amor de mi vida, que me dijo, ya vengo. Bueno, la linterna que me dio es, mira, tú no estabas esperando por mí, es que tú lo único que sabes es de tu herida de abandono y me estás haciendo responsable a mí de regresar a ti. Entonces, claro, si yo cambio la manera de ver las cosas de afuera hacia adentro, ojo, siempre poniendo límites y siempre dándome cuenta que yo no voy a ser ni un redentor ni una persona que voy a decir, bueno, OM ante las situaciones, ¿no? Yo me hago responsable y digo, primero aprendo y dejo el voluntariado para sufrir, porque cuando la gente empieza a sufrir es un voluntariado que estamos haciendo. Entonces, escoge cuáles han sido las 10 personas en los últimos 10 años de tu vida que te han entregado una linterna para que tú vieras tus propias cosas. Y ya nada más, ese ejercicio de conciencia es decir, guau, me tengo que sentar a ver qué fue lo que esta persona me destapó y me abrió, porque aunque te aísles, la soledad ya es una linterna. Aunque no tengas pareja o dices, no, yo decido no tener hijo, cualquier decisión es una linterna que te va a dar luz, listo, y esa luz es para que tú encuentres un camino y bueno, me gusta siempre hablar, ¿te acuerdas del cuento de purgacito, que él va dejando las miguitas de pan y se va perdiendo. Bueno, esto es, ¿quién te está dando miguitas de pan para el retorno a casa? El retorno a casa es, bueno, lo que dejamos atrás, que no hubo tiempo de mirar porque había que sobrevivir, había que crecer rápido, había que tener pareja rápido, porque no queremos perdernos la estructura de lo que nos pone la sociedad afuera. pero de repente terminamos en unos asuntos que uno dice, guau, no era por aquí y está bien porque parte de no hacerlo bien es saber qué es lo que quiero. Duele, ¿no? Toda esa linterna la mayoría de veces duele porque te das cuenta y dices, guau, yo no sabía que tenía eso internamente, esas dinámicas que te permiten ver y tomar conciencia de eso. Entonces, aquí dice, por ejemplo, un saludo a Jenny Pinto ya desde Maracay, aquí dice a José Gregorio que también está saludando, este, Serrano Parrada. Bueno, ¿cómo se hace entonces para, si uno ahorita tonestidad, responsabilidad, etcétera, etcétera, te encuentras con una persona que por su, tener su, solo su dinero y tú siendo empleado de él aún siendo una profesional, esa gente es mala? Guau, a ver, aquí hay un poquito de tela para cortar. Hay gente que va a buscar oportunidades laborales donde sabe que su límite está en lo que se le está ofreciendo porque no es capaz de merecerse más. Quiere decir, yo, se llama el principio de Peter, el principio de Peter dice, cada quien asciende a su nivel de incompetencia. Muchos de nosotros nos ponemos una trampa y yo voy a un trabajo, un empleo, por ejemplo, tengo, voy a ser conferencista y tengo miedo de hablar en público. ¿Tú crees que yo me voy a conseguir un trabajo que tenga que hablar en público? No, yo me voy a conseguir un trabajo que me encierre en un huequito y que no me den la oportunidad de hablar en público y ahí empiezo el perro a buscarse su cola, a ver cómo se lo muerde y empiezas a proyectar hacia afuera. Que esta gente nunca me dio la oportunidad de pararme en público, que esta gente, yo lo que estoy es usando la circunstancia y la situación porque yo sé que yo no puedo evolucionar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sufrir, ¿verdad? Es una de las opciones que yo siempre busco porque no apuesto a un cambio. Entonces, nos sentamos y decimos, ¿qué puedo ofrecer yo? ¿cuáles son mis miedos y por qué estoy en este trabajo? Y muchas de las respuestas pueden ser, en este momento necesito alimento para mi familia o necesito el dinero. Ok, eso está bien, tenemos un trabajo que nos produce, lo agradecemos porque cubre las necesidades básicas, pero eso no quiere decir que renuncies a lo que más amas. Entonces, ¿por qué no ampliamos el horario? ¿Por qué no buscamos los sueños? En el ejemplo que estoy poniendo, ok, yo tengo que hacer este trabajo todo el día de estar editando videos, pero hay una hora donde yo voy a hacer mi curso de cómo hablar en público. Cuando yo empiezo a balancear lo que yo más quiero a lo que yo misma me he puesto en la vida por necesidad, aparece el gran proyecto de la vida y un proyecto de vida te puede salvar, te puede salvar la existencia, literal, pero es más fácil sentarse en el lugar, empezar a decir, ellos tienen, ellos me extorsionan, ellos, ok, yo voy a estar en este trabajo porque voy a cubrir un horario básico por este salario, pero yo aquí tengo que entender que no voy a crecer y la responsabilidad de mi jefe no es hacerme crecer, ¿cuál es mi descripción de cargo? ¿Estoy ahí porque quiero reconocimiento? ¿Será que me faltaron mis padres entonces? ¿Sigo siendo un niño como empleado? Y cuando ponemos todas estas ideas en orden, claro, da sustico, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cuánto gusto uno le empieza a coger a las cosas de decir, no quiero más esto, tengo que buscar o busco mariposas y me monto con una de ellas o me quedo tranquilita, no invento y me tengo que decir y no engañarme, ¿no? Para esto es que eres buena y no aspires más, no uses a los demás para condenar tus sueños porque seguro estás metido en un lugar donde la gente no va a ver tú, lo que tú deseas, tienes que buscarlo tú, entonces, ¿cuál es mi mejor trabajo? ¿Qué es lo que me conviene? ¿Para qué soy buena? Bueno, ¿dónde podría yo conseguir? Entonces, bueno, si yo tengo miedo de hablar, bueno, yo haría un curso de radiodifusión para tener un programa de radio, un podcast y ahí tendría mi propio espacio, me darían mis mariposas, tendría que diseñarlo mi programa y yo me lanzaría a hacer mi primer podcast, ya está, te juro que al día siguiente cuando tú entras a tu trabajo tú estás un poquito mejor, pero no esperes que los demás consigan tu valía, no esperes que los demás vean lo que tú estás viendo porque es imposible, nadie te va a dar lo que tú mismo te puedes dar. Bueno, por eso que dice Dani Egi, el despertar es un viaje sin regreso y las reconstructivas de Carola son un ticket express. Yo le invito a que sigan la cuenta de Carola, Carola Castillo Oficial para que ustedes se conecten con toda la maravilla de trabajo que ha hecho durante mucho tiempo y que, por supuesto, nosotros nos conocemos hace muchos años y la idea es que ustedes puedan bueno, agarrar en estos momentos de crisis son las mejores oportunidades para crecer y para aprender. Eso lo dice el proyecto chino, crisis, peligro de oportunidad. Entonces, estos momentos que estamos viviendo sobre todo, bueno, en Venezuela y en el mundo, pero precisamente nosotros en Venezuela con esto que estamos viviendo es el momento preciso para despertar y no seguir lo mismo porque vamos a repetir la historia si no aprendemos y no comienzamos a cambiar lo que tenemos en la historia buscando internamente como tú bien lo dijiste adentro lo que realmente ni siquiera digo que te merece sino que te corresponde por ley divina porque está ahí para ti pero tú tienes que buscarlo. Y yo algunas veces esta palabra yo siento mucho respeto hacia esta palabra pero yo creo que es tan injusto que uno no sepa quién es uno para la vida no con los demás es tan injusto llegar bueno, ahora yo estoy en mi tercera edad pero yo digo wow que increíble darte cuenta que no fuiste pichirre avaro miserable contigo mismo que te diste la oportunidad de decirte yo soy más de lo que me he creído yo soy más de lo que me hicieron creer ¿dónde está? y esa esa fórmula se va a acelerar cuando vengan los procesos externos porque el que más o menos haya alcanzado ese lugar la crisis no le afecta tanto es más bien un factor de cambio y un agente de cambio para las personas que pueden generar comunidad y calman el alma calman el alma porque las crisis lo que disparan es una supervivencia la pregunta es ¿aprendiste a nadar mientras no había crisis? ok se desbordó el río ¿sabemos nadar? ok se desbordó el río ¿qué hacemos? ya tú sabías nadar y la crisis es un poquito menor te afecta menos pero dejar el 100% en manos de una crisis todo no me suena a mí a mí no me suena porque uno dice yo he trabajado con sobrevivientes de campo de concentración yo trabajé con un señor en Suiza que fue esclavo el señor Otto fue guardia de honor de Juan Pablo un señor de dos metros de ojo azul y me dice Carola yo fui esclavo y tú dices Suiza esclavo bueno en esa época los campesinos tenían muchos hijos y lo que hacían era vender a los hijos como esclavos a las granjas para que cultivaran entonces claro la pregunta es con todo eso que la gente va viviendo y aprendiendo ¿a dónde lo vas a poner para llegar a un lugar más seguro? ¿qué es lo que te toca ver y aprender para que cuando llegue la crisis no llegues tan hambriento? porque lo que llega es una supervivencia entonces por ejemplo fíjate quería terminar mis estudios y ahora está una crisis externa y no los voy a terminar pero la pregunta es ¿de verdad tú le pusiste interés a hacer tus estudios cuando debías hacerlo? eso es responsabilidad pregúntate por qué lo externo te está afectando tanto y regresando a los supervivientes de campo de concentración o al señor Otto por ejemplo hablar con esta gente y aún en las condiciones más deplorables es increíble cómo la gente pasa la vida gente que se embarazaba en las barracas de los supervivientes de campo de concentración escuchar cómo la gente se enamoraba escuchar estas historias de esta gente que tú dices entonces ¿qué es lo que está pasando afuera y qué es una crisis? mientras más personas nos hagamos responsables de nosotros el sistema verdaderamente puede cambiar pero los sistemas llegan a fracturarse completamente porque los individuos no hicimos comunidad contra ese sistema aquí está Carolina Vázquez que te saluda también de Aquamater hola Caro bueno considero que la resistencia al dolor muy fomentada por la sociedad llena de anestesias y calmantes inhibe el dolor del despertar el parto a una conciencia y como ella trabaja con el parto realmente estar metido dentro de la barriga mamá en ese paradigma tan sabroso tan rico tan acoso tan calentico tanta dinacera es la realidad entonces es como tomarse la pastilla de la matriz bueno quieres seguir viviendo la realidad virtual o quieres ver realmente comenzar a vivir a vivir con propósito porque mira yo tengo un concepto por respecto a las expectativas porque muchas personas viven porque ya yo como que yo ya aprendí a vivir a no vivir con la expectativa como un espectador esperando que las cosas sucedan y decidí vivir con propósito como un protagonista metido ahí dentro dentro del campo de mi acción haciendo que las cosas sucedan o sea haciéndome responsable de mis propios cambios de mis propias decisiones y sus consecuencias pues entonces en este caso obviamente eso toma tiempo tomar decisiones a veces son fuertes son difíciles pero el tema es que tú te escalaron ese propósito de vida con las aptitudes que Dios te ha dado con los talentos con los recursos con los potencialidades que están ahí ahora que estás esperando para usarlos yo yo inclusive pienso que que la vida a pesar de lo complejo que puede llegar a ser termina siendo bondadosa porque si tú ves por ejemplo cuando una mujer sale embarazada no es de un día para otro todavía te dan un tiempo y la madre tierra inventó las estaciones para que las cosas no pasaran a la misma vez todavía no hemos aprendido que hay una línea del tiempo donde yo podría decir hoy es este nuevo día pero ayer hice esto pero hoy lo puedo cambiar para que mañana eso es propósito eso es propósito no es levantarme y decir hoy no conseguí lo que quería de ayer no 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 eso es un tejido es una tela araña hay que ir uniendo los puntos porque al final que me encanta yo soy apasionada de leer historias de historias personales de éxito al final la mayoría de nosotros decimos eso no era lo que quería hacer pero terminé encontrando lo que quería hacer y cuando uno cuando uno se proyecta en estas historias y uno ve para atrás uno dice claro ahí venía fraguándose todo pero quien estuvo presente para unir los puntos yo y quien pasó por el trabajo yo y ahora le sacamos provecho y ahí termina de fraguarse los nueve meses ahora viene el parto y son las tres puertas que tenemos que pasar llegar a la barriga de mamá donde estos padres son los que nos bajan a esta hermosa tierra a lo que nos toca pasar por ese canal para salir a cumplir con este trabajo aquí y después otra vez entonces esas tres puertas son puertas que nos recuerdan a las crisis y por eso me gusta la palabra crisis como crisálida como metamorfosis y la metáfora es el gusanito que tiene toda una vida comiendo la misma hojita cuando llega a la crisálida no hay nadie que le dé ni comida ni le pase por debajo así un sanduchito él está nada él está solito ahora ¿de qué vive? de todo lo que ella almacenó cuando podía comer hojita ahora viene la mariposa después y ahí no hay vuelta atrás ahí no hay ataque de pánico que ella diga ¿qué hago yo con estas alas ahora? no porque ese es el proceso entonces confiar también tener fe pero yo apuesto a que yo soy el factor de credibilidad más grande dentro de la fe porque si Dios proveerá si repetimos mucho estas frases mañana es otro día pero siéntate agarra una hojita en blanco y anota todos los días haz un diario que 21 días podemos reestructurar el sistema neuronal con nuevos aprendizajes grábate 21 días ¿qué hice hoy? ¿qué cambió? ¿qué fue diferente? conócete porque vamos ahí dándole dándole repetición hasta que te sale un buñero o te cortas con una lima o una hojita de papel aquí y la vida se te desgracia como tres días o no puedes hablar porque te duele aquí pero bueno no esperes la hojita que te corten no esperes el buñero y toma conciencia párate ante el proceso escríbete envíale una carta a tu niño y escríbele a ese niño diciéndole cuáles eran tus sueños que no los recuerdo quiero saber más de ti conéctate con esas cosas ahí hay una mina de información impresionante entonces en ese comportamiento humano yo soy el responsable y la espiritualidad más grande que tenemos es la vida porque si yo voy a traducir lo más sagrado que hay a través de este cuerpo que tenemos que es lo que tenemos que cuidar como el estuche sagrado claro cuerpo alma y espíritu que dice Saida tu postcard de las loncheras para el alma donde tienes un material bellísimo y dice Lorena de Margarita en mi entorno actualmente hay muchas personas con la misma energía después de una semana poca motivación y mucha tristeza incertidumbre cómo ayudar a subir esa energía porque es que siempre estamos tratando de responsabilidad que si hay unos pocos mira que ese maroconino aparece aparece por favor pero de alguna manera di algo para nosotros sentirnos motivados no sé qué esperar que el líder diga algo pero señores eso no supuestamente es el deseo que tenemos todos dentro de nosotros porque tenemos que esperar que el de afuera lo diga si yo creo que mientras las cosas están pasando que uno cree que no están pasando otra vez hay que tomar una cantidad de decisiones por ejemplo las personas que están en estado de supervivencia por sus trabajos hoy veía en las redes sociales que había un periodista argentino entrevistando gente por la calle y le preguntaba a la gente ¿tienes trabajo? ¿no tienes trabajo? y la gente entonces ahorita no se pueden decir cosas porque no se puede entonces claro yo digo una cosa es la idiosincrasia de los que piensan de afuera hacia adentro y los que estamos adentro en los procesos entonces si usted tiene cubierto la parte importante básica que son los alimentos pagar su renta etcétera etcétera bueno podríamos por ejemplo empezar a abrirnos y decir ¿por qué esperar por el líder? entonces cuando tú quieres saber de un colectivo mira a su líder no mires más lejos ¿por qué? porque el propio colectivo lo llevó o sea el líder no llegó y dijo yo quiero esto adiós todo el mundo yo me declaro líder hoy no tiene que pasar un proceso de masa de colectivo de tiempo de eso cíclico de una transformación individual ¿por qué? porque cuando yo estoy en conciencia y hablo contigo y tú estás en conciencia tú y yo hacemos comunidad entonces si usted tiene las necesidades básicas bien establecidas usted podría ser por lo menos nosotros vamos mañana sale el programa de la escuela de reconstructiva que es que vamos a hacer un apoyo comunitario emocional vamos a dar 30 minutos a personas que quieran sesiones individuales con el equipo multiplicinario que tenemos de profesionales dentro de la escuela y eso nos ha llevado un trabajo a todos entonces mientras todo eso ocurre trabajamos mientras todo eso ocurre buscamos nuevas ideas mientras todo eso ocurre pero yo no me puedo amasacotar en un sofá a esperar y preguntar ¿dónde está María Corina? ¿dónde está el otro? ¿por qué el otro no ha salido? es que es imposible somos nos vamos a conocer muchísimo más en las crisis en las incertidumbres sabemos quiénes somos y ahí decimos mira pues ¿quién sigue imaginada? ¿no? entonces de repente bueno llamar podríamos los que vivimos un edificio cómo se maneja el condominio comunidad porque se acabó la parte individual ahora que los de enfrente son negativos bueno yo me voy a reunir no los juzgo no los critico cada quien viene en su proceso el tiempo en su embarazo un mes dos meses la vida cinco años diez años no los critico pero mi opción es estar y crear una comunidad que tenga una finalidad que es el apoyo emocional a las personas y ojo tú puedes estar en la cola del automercado que dura tres horas porque no hay comida y ¿qué vas a hacer ahí? entrar en pánico tú ves más bien la paciencia de la gente y tú dices ¿qué mensaje voy a llevar? sí, la escuela está haciendo este programa y sale mañana pero tú sales como agente de cambio y preguntas en la cola ¿y tú qué haces? ¿a qué te dedicas? ¿y qué es lo que...? ya está esas preguntas entonces claro ¿qué hace la persona en repetición? esto no va para ninguna parte ya todos los miembros de familia se fueron y yo digo bueno vamos a viajar un poquito en el tiempo vamos a irnos a una historia de nuestro colectivo ¿no? cómo se conformó exactamente como está pasando ahorita y yo creo que nosotros teníamos que salir para prepararnos para regresar una piáspora pero sí es sí es prepararte porque si tú lavas baños afuera porque aquí no porque aquí no lo hiciste nunca y porque ella va a hacer cosas que nunca haría aquí o sea yo he tenido casos gente porque bueno soy venezolana y hago la terapia individual y digo wow es algo y es increíble y a mí me encanta el comportamiento humano y lo observo muy de cerca cuando estás con la gente que tuvo que irse ahora no hay esta diferencia entre supuestamente los que tenían y no tenían ahora tenemos todos algo en común que nos falta un miembro de familia entonces eso ha hecho que nosotros estemos haciendo una congruencia en una comunidad de algo que no habíamos experimentado antes y ahí es donde hay que apostar y ahí es donde hay que decir wow aprendimos aprendimos claro que aprendimos cuando lo vamos a ver cuando tengamos que ponerlo en acción aquí dice Carisma 25 cómo podemos entender las personas que somos neurodivergentes de las autoexigencias y culpas sin victimizarnos a pesar de que nos cuesten el doble de la vida o sea que ahora la tendencia es la neurodivergencia y toda esa tendencia que este yo creo que eso tiene sus pros y sus contras ¿a qué te refieres con sus pros y sus contras? que tiene sus ventajas y tiene sus desventajas porque una persona neurodivergente de repente es muy buena en algo específico que sabe pero no es tan bueno en otras cosas digamos como capacidad de adaptación al cambio sí bueno yo diría que si tú vas a formularte algo comunitario que yo siempre digo por ejemplo a mí me encanta la tecnología me encanta pero no me pongas a sacar números ok entonces ya yo sé para qué soy buena yo soy buena para comunicar soy buena para escuchar soy muy buena escucha me encanta por ejemplo la tecnología ahora yo no voy a salir a buscar un trabajo como contadora porque seguro que eso va a ser una tragedia entonces ¿qué es una comunidad? bueno que dentro de esa neurodivergencia es que cada quien tiene un potencial para aportarle algo a esa meta que todos estamos buscando entonces vamos a hacer un equipo un equipo de trabajo mira yo soy buenísima limpiando piso pero no me pongas a sacar la sangre ah bueno perfecto yo no voy a contratar a la señora porque cada quien tiene un don cada quien tiene una bueno cuando uno va a un mercado bueno que a mí me encanta ir a los mercados a donde voy ahorita estuve en Letonia y ahí en Riga de cabeza en el mercado porque venía las festividades de la madre tierra del solsticio y guau ahí está la historia de un país ahí está la historia de la guerra ahí estaban las mujeres y tú dices ahí está lo que cada uno sabe hacer y eso es heredado de familias de ancestros son comunidades de pescadores son comunidades de caza y tú sales allí y tú ves con el amor que cada uno está haciendo su trabajo porque es el experto ahora cuando yo me paro a tratar de hacer tu trabajo y no lo sé hacer yo no le aporto nada bueno a la comunidad entonces en vez de dividirme que yo soy bueno o malo pregúntale al otro para qué eres bueno y hay gente que está calificada para demostrar cuán bueno soy que bueno con sus estudios con sus grados pero hay una cantidad de gente que tiene Dios mío una experticia que le puede aportar muchísimo a cada a cada comunidad que necesita buscar qué es lo que quiere esta comunidad la comunidad por ejemplo me imagino de tu instituto médico es una que es atender a sus pacientes para una mejor vida saludable la finalidad de nuestra escuela es generar docentes y terapeutas que puedan llevar la herramienta de lo que hemos aprendido en conducta humana listo entonces algunos tienen más experticias en una cosa otros tienen menos experticia pero todos tenemos la misma finalidad y eso es lo que tenemos que procurar no seguir dividiéndonos pregúntale al otro y yo siempre lo promuevo pregúntale al otro para qué eres bueno qué te gusta hacer porque te sorprende entonces claro en supervivencia todos competimos porque somos niños en supervivencia es yo lo quiero hacer mejor que tú para que no me regañes yo quiero que me veas quiero reconocimiento quiero que me valores y hay tanta gente que está haciendo tanta cosa allá afuera sin querer hacerlo solamente para que alguien le diga muy bien entonces si logramos la comunidad no se olviden de decirle a la señora que le ayuda oye buen trabajo que me encanta tu trabajo me encanta como hiciste tus arepitas no importa quien sea el ser humano nació para que se le reconozca 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 entonces cuando tú reconoces ahí hay una dimensión de crecimiento impresionante aquí dice Ingrid vea bueno buenas noches sentir que colocamos nuestro granito de arena es que de gota está hecho el mar la playa o sea debemos el triunfo confiar en el resultado de ese proceso que ya inició y nosotros en Venezuela y en el mundo porque esto es un proceso global ya es un proceso que toma su tiempo el tema es que si no es desesperado por la inmediatez porque el gran problema de la enfermedad para mí una de las más fuertes ahorita es la inmediatez quiero saber ya quiero que todo ocurra ya bueno o sea la inmediatez lo que hace matar es la esperanza matar la fe matar la confianza en que las cosas van en la medida que tú internamente estás convencida de ella o sea estás convencido de tu propósito tú estás convencido de que ese es tu proceso en el cual has nacido en este momento histórico político social en este país y te tocó salir por diferentes circunstancias bueno que vas a aportar entonces parte de esta life es que cada uno de nosotros como tú bien lo dices es que desde adentro trabajes desde adentro y comienzas a aportar a lo que está afuera seas parte de la solución porque no es parte de la solución es parte del problema claro si que le puedo o sea si yo estoy llena de optimismo yo puedo regalarte optimismo si yo estoy repleta de amargura seguro que te va a salpicar entonces pregúntate también de verdad estás llena de lo que vas a regalar de verdad estás llena y tienes tienes las ganas y el tiempo entonces claro si por ejemplo yo he visto imágenes en las redes sociales no sé si viste un barquisimeto creo que fue que una panadería empezó a tirar panes a la gente abajo desde un balcón la gente aplaudía gritos bueno yo lo veo a mí me da tristeza porque tal vez ok nosotros vamos a a dar este servicio de 30 minutos de apoyo emocional pero seguro que los los facilitadores van a comprometer en algo a las personas que vengan en busca de ayuda o sea no des todo gratis trata a la gente con dignidad no les dejes saber que no tienen ni siquiera algo que regresarte yo creo que la humillación más grande que puede recibir un ser humano es pretender que tú les vas a regalar todo compromete a la gente y la pregunta es ok esto es lo que vamos a hacer pero tú tienes que hacer esta tarea y la tarea es que para la semana que viene me tienes que traer una foto de tu niña no que yo no sé dónde hay bueno ese es tu compromiso porque no va a ser gratis entonces algunas veces si sales a buscar ayuda antes de pedir ayuda bueno haz una ofrenda haz una ofrenda no esperes todo el tiempo que te resuelvan todo porque eso deja mucho de decirte esa es la que soy yo siempre estoy esperando que todo el mundo me resuelva todo y no te vas a encontrar así y de nuevo no seamos pichirres miserables con eso que está esperando por nosotros y lo tenemos tapado porque cuando una persona abre esos ojos y dice por aquí es permiso y me encanta ese cuento es que hay un señor que monta una fábrica de zapatos y manda al vendedor número uno a una comunidad en África y llama por teléfono y le dice jefe olvídelo aquí nadie usa zapatos y manda al vendedor número dos el número dos llama y le dice jefe la pegamos aquí nadie usa zapatos la perspectiva es diferente mira me hace acordar a John F. Kenny si mal no recuerdo que dice una frase bueno no esperes lo que el país va a hacer por ti sino que lo que tú vas a hacer por tu país comunidad entonces el niño el niño tiene miedo el niño es egotista el niño es egocéntrico el niño quiere un reconocimiento permanente el niño es competitivo así se forma la cabecita del niño y es normal es humano porque él se está desarrollando y él tiene él es muy astuto el niño escanea y dice cuando yo hago la tarea mi mamá sonríe si mi mamá sonríe mi papá le responde y aquí hay armonía entonces déjame hacer la tarea y claro él va memorizando y se las va haciendo como no sé si has visto el niño este de Alexa le dice Alexa cuánto es dos más dos o sea eso es supervivencia con tal de que en la noche no se arme el zafarrancho en la casa y esto puede ser por cualquier cosa que el niño hace entonces eso es lo que vamos a repetir como adultos pero el adulto tiene la dicha y el compromiso de aprender de comunidad de ser participativo de repartir lo que lo que le sobra no lo que le falta y ahí es donde estamos este es el proceso que está viviendo el planeta que se acabó se acabó lo tuyo solito o lo compartes y lo haces crecer entonces yo siempre digo hay sembradores hay cosechadores y hay vendedores pero la semilla es la misma búscate tu equipo búscate tu equipo excelente ajá y entonces bueno háblanos que ya faltan 10 minutos para las 8 y ya tú sabes que el Instagram te corta la cabeza de cómo es tu dinámica cómo podemos acercarnos a ti o tú a nosotros para que la gente conozca de tu trabajo como si quiere alguna consulta personal o quiere entrar en esa escuela de reconstructiva que yo creo que es muy importante sobre todo en este tiempo para agarrar herramientas de crecimiento personal y sepas que todo ese potencial que tienes adentro lo que hay que terminarlo de desenvolver porque esta crisis lo que está sacando es nuestra verdadera realidad entonces cómo logro pulir sacar ese potencial que tengo y ponerlo al servicio a los demás mira yo diría que el primer paso es preguntarme qué quiero qué quiero y si me gustó este señor que está hablando ahí o esta señora que está hablando ahí no quedarme en el live cerrar el live y decir ok voy a hacer plan A y plan B y el plan B es ejecutar el A se acabó no hay salida porque sabe que uno siempre dice plan A plan B y a la hora de algo bueno no 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 el B es ejecutar el A punto ya no hay vuelta atrás y tienes que enfocarte el foco es donde pones tu energía vas a ver crecer las cosas y va a tomar un tiempo porque yo tengo que reaprender reaprender es más difícil que aprender el niño aprende rapidito copy paste copy paste ahora reaprender entonces bueno que estamos en nivel uno vámonos a YouTube ahí hay una cantidad de live está la página web de la escuela está carolacastillo.com dios mío tenemos tanto ahora nivel 2 bueno quiero una sesión puede entrar a la página web de la escuela buscar con los con los miembros de escuela consulta buscar los libros comprar o sea es la decisión de lo que quieras si algo te gustó o te disgustó de lo que hablamos ya está en tus manos de hacer algo con eso entonces bueno manos a la vida manos a la vida vamos a darle hay mucho que hacer mucho trabajo tenemos mucho trabajo y si alguno de este equipo puede poner ahí para yo fijarla el comentario donde puede donde podemos conseguirlo porque ve que alguno de este equipo está ahí y fijar la información para que la gente ya lo copie y lo pegue y comience ahí está carolacastillo.com gracias Lore reconstructive school pero tú vas a Papá Google y pones carola re listo ya lo tenemos o sea hoy en día la comodidad la bandeja de plata es que yo creo que mi cabeza me hace creer que por verlo yo lo estoy solucionando y es si el doctor que te resuelve todo y ahora con la inteligencia artificial pues más todavía porque vas a tener una cantidad de respuestas que lo que hay que terminar de filtrar y yo siempre digo que la inteligencia no es artificial no pero esa inteligencia que está es una base de datos pues que hay una cantidad de datos que hay que saber interpretar correcto tienen mucha información pero si no tienes la sabiduría de aplicarlo entonces mira Lonchera Lonchera para el alma tiene ocho años ese podcast ocho años y sabes por qué porque el ejemplo que te puse al principio de live era yo mi sueño era tener un programa de radio ese era mi sueño y yo dije ok y empecé a hacer mis tutoriales empecé a estudiar ocho años porque ahorita todo el mundo tiene un podcast pero hace ocho años yo misma mezclé la música yo hice la introducción y hoy en día soy pero esta esta este live va ahí para Lonchera o sea yo digo ¿qué quieres? ¿por qué? porque ves realizado lo que estás poniendo tu energía y donde lo estás poniendo es el sueño más grande el mundo es invisible dale estructura a lo invisible para que alguien más lo vea aquí estoy fijando el tiempo de aquí fijar el bueno para que ahí está ahí está Lonchera para el alma para que la gente ya comience a bueno a agarrar a agarrar mínimo porque esta oportunidad de oro para mí esto que está ocurriendo no es para digo perfecto perfecto es que esto es perfecto bueno yo hace dos semanas estaba en Madrid viendo para el techo y yo digo caro y si nos damos una sorpresa yo misma caro y si nos damos una sorpresa nos vamos a Venezuela yo aterricé el sábado 27 en la noche yo me regalé una sorpresa cuando tú te regalas una sorpresa tú dices yo no sé para dónde va esto pero me gusta me gusta me gusta me gusta mira empaque de una alegría de una felicidad y hay un bando que te dice ¿estás loca? ¿qué haces allá? te digo que la semana que he pasado ha sido la semana más feliz de mi vida qué rico es saber para qué sirve y que alguien valore lo que tú haces no, no yo estoy agradecido por tu compañía y como siempre le digo a mis seguidores bueno vamos juntos por más por más porque es un proceso de crecimiento de formación y bueno como siempre te bendigo muchísimo y gracias por todo tu trabajo seguiremos en contacto acuérdate que ya tenemos un cafecito pendiente en esta semana porque ya vamos a ponernos de acuerdo el día a la hora para que conversemos hablemos nos vemos ese abrazo hace bueno no sé hace como 8 años que no nos vemos 8 años casualmente con tu podcast entonces para celebrar ese momento y darte las gracias por este momento así que gracias a todos los que se conectaron esta noche sigan a Carola con todas sus redes con todas sus páginas web con sus podcasts con sus libros y bueno les agradecemos muchísimo y como siempre nos despedimos con ese versículo del apóstol Juan allá exiliado imagínate tú exiliado en la isla de Patno en un hueco allá en una cuevita que estaba ahí dice amados amados quiere decir que es el amor amor a Dios sobre todas las cosas prójimo como a ti mismo deseo que seas prosperado en todas las cosas coma así como prospera tu alma y que tengas salud eso fue Juan hace dos mil años así que ahí le dejo eso bendiciones para todos gracias Juan mil bendiciones para ti y todos los tuyos gracias abrazo fuerte te quiero igual yo gracias gracias gracias